¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Aunque ya sabéis que estas siempre se pueden romper así Venga, primer tesorito Comunicador Eso sí, los tesoros están Se puede decir bastante ocultos O sea, me sorprendió en ese sentido Pero vamos, ya veréis que esto se va a basar en Quitar la gravedad cero Ponerla, quitarla, ponerla, quitarla Ponerla, quitarla Y si es posible, salir Irasov de la pequeña misión Aunque en esta misma parte vamos a hacer la pelea de Meta Knight ¡Ay, qué ganas que tengo ya, joder! Aunque me zurro bastante en las pruebas Pero, o sea, tengo ganas ¡Ay, Dios mío! Yo no sé qué pasa con las músicas de estos mundos Tío, a mí me encantan A menos nos hay que darle un punto Eso sí que alguno lo ha estado preguntando No, este no es el último mundo Aún nos queda Dreamland Y, evidentemente, pelear contra el Malo malote, ya sabéis El tío que está tejiendo Todos estos planes Madre mía ¿Eh? ¿He utilizado el chiste del narrador? ¡Ja, ja! Me siento afortunado Vale, con cuidado Porque ahora con la gravedad Vamos a poder llegar a sitios Donde antes no podíamos llegar Y también vamos a poner nuestra vida en riesgo Para no variar ¿Verdad, Kirby? Se está moviendo un poco adicto, ¿eh? ¡Uh! Además es algo curioso Como responde esto Que cuando estás volando Si coges a uno de los enemigos Es como que saltas Das un mini brinco Y mola un huevo ¿Yo qué quiero que os diga? Mola un huevo, joder Además Además Lo vamos a tener que utilizar Para coger el segundo tesoro Así que ¡Ja, ja, ja, ja! Vais a tener que dominarlo ¡Ja, ja! Pero jamás lo vais a dominar como yo ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, Dios mío! Muy bien, gemitas ¡Dios! Como se mueve tan jodidamente lento ¡Dios! Guapo, saco ¡Wow! Que, tío, ya me he empezado a brincar otra vez Claro Si es que soy Himami Que no solo con los enemigos Sino también con los bloques ¡La, la, 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 ¡ay! ¡Coño! Me ha agarrado ahí en esa mierda Vale, bien Ahí la pegatina Que ahora la pegatina tirará para arriba Y ahora pues esto Evidentemente hay que cuadrarlo ¡Ay! Para poner la escalérica Y poder subir A ver, tú No me has visto Y mira que tienes un buen ojete ¡Qué mal ha hecho una besa, por Dios! ¡Ay! ¡Dios! ¡Aleluya! De verdad Que Mola Pero al mismo tiempo Terminas en un rato ¡Oh! Comida espacial Comida espacial Como penséis ya mal Con eso Si son unos enfermos, tíos O sea Lo digo en serio, ¿eh? ¡La, la, 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 la! ¡Bien! Gravela otra vez A ver Vamos a plegar esto ¡Uh! Esto mola Porque si quieres Lo puedes hacer todo a saltitos Y bastante largos Por cierto Porque no No abuso mucho de ello Pero mola sobre todo un montón Hacerse el paraguas O la sombrilla O lo que sea Y volar ahí ¡Uh! A ver Con cuidadico Lo malo es que Por desechar tan rápido Al enemigo Me he quedado Sin coger una estrellita ¿Ves tú? A ver Ahí Un par de estrellitas más Vale Ahora llegamos al punto G Esto es peligroso Como él solo Además Ahí ¡Oh! Me ha salido de la primera No sé La primera me costó un montón No sé por qué, tío Vale, ahí Cosmolandia Perfecto La music 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 Pero bueno La verdad que ya estamos en oro Eso está muy requete bien Vale, es verdad Hay que dar la vuelta entera A ver ¿Necesitaría yo a este tío? Es que no me acuerdo yo Si necesito yo un cadáver Me lo voy a llevar por si acaso O que me da a mí Que se vaya a la mierda A ver Amigo ¡No! Vale, ahí Con cuidado ¡Epa! Sí Lo necesitaba para coger La tercera pegatina Menos mal que me lo he llevado Menos mal Hay que ser precavidos En esta vida, señores ¡Uy! No sé cómo ha llegado Pero no ha llegado Ah, bueno Es verdad Que esto le puedo pegar Exacto Un culetazo Madre mía Que ahora no hay gravedad Y al no ver La gravedad Puedo hacer el culetazo Vamos a darle la vuelta A esta mierda Joder Que rápido se hace todo Tío, así ¡Uh! Dios mío A ver si esta vez Bien Es lo que quería hacer antes Pero no me han dejado Es que no me habéis dejado Putos Que son unos putos Nada Nos quedamos sin tercera pegatina ¿Por qué, tío? ¿Por qué? Pero es que siempre Consigo las tres pegatinas Y siempre me quedo Lo más lejos posible De la pegatina más grande O sea Bueno, más grande En teoría es la más pequeñita Pero es la que más mierda da ¡Ay, Dios mío! ¡Tres mil! ¡Joder! Fuera bromas Pues he conseguido unas cuentas ¿Eh? Ahí está Todos los regaletes Que es básicamente Lo importante Y bueno ¿Qué haremos con un parche En forma de estrella? Todo lo veremos A continuación Madre mía Ya veis Es una fumada ¿Os ha quedado claro Lo que ha pasado? Sí, sí Hemos conectado las estrellitas Hemos pasado el cable A las estrellitas Y se ha ido incendiendo Normal Normal Eso sí No sé qué cojones Pagará la factura de la luz Pero yo no Yo desde luego no Averida estelar Uno de los peores mapas De este juego Lo digo en serio, ¿eh? Uno de los peores, tío Madre mía, colega Porque aquí las posibilidades De caerte Son tan enormes Y encima Saben de eso Que saben que es un mapa Pues en el que te puedes caer Con cierta facilidad Entonces Son tan putos Que dicen Pues mira Vamos a hacer una cosa Te vamos a poner los tesoros En sitios en donde tengas Que arriesgar tu puñetera Mierda de vida Para así Pues poder cogerlos Evidentemente Y si no gores juntas Madre mía Meteoritos y cosas Pues tienes el mapa perfecto Uy Y el final del mapa Ya lo veréis Una batalla espacial Manda huevos Que este juego Tenga una batalla especial Y no el nuevo Battlefront Toma, pullita Vale, a ver, amigos Tira para allá Coño ya ¿Qué? Te quito la espada Claro Le quito la espada Y ya no está en un handball, tío Ay, Dios mío Esto siempre va a intentar aprovechar Todo lo que podáis Las cacharras estas Bueno, exceptuendo la segunda Porque yo la segunda Por lo menos La utilizo para Para saltar Toda la zorra Que de por sí Es una putada muy grande Eh, sin meteoritos Que te estén cayendo Constantemente en la cabeza Porque entonces La dificultad sube Vamos Un ciento por ciento más ¿Sabes lo que te quería decir? Pues eso A ver, señor OVNI 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 Me parece que no le daba nada Bueno, sin contar Que es que no estoy atinando Para llegar a esta puta Mía de plataforma Ay, Dios mío Los putos OVNIs Que tener cuidado con ellos ¿Eh? Me cago en el chip Y a ver, porque aquí ahora Uf, casi me caigo Eh, los dos tesoros Están Vamos Prácticamente el uno Al lado del otro Aquí conseguimos la estrella La estrella de dulce Ponía ahí Y ahora aquí arriba Tenemos el otro tesoro ¿Veis? Ahí Entonces hay que Estar un poco atento Por donde subir Aunque vamos Esto es sencillo La, 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 la Esta cosita ya no me gusta tanto Ja, ja, ja A comparación con la otra Na, 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 na Na, na, na Y esto es como Na, 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 na O sea, yo, yo creo que por eso He odiado el mapa Porque entre Entre que tiene una mierda De música Y tiene dificultad Lo tonto Por ahora no hemos visto Tampoco nada Del otro mundo Ahí estamos El, je, je, el cederrón Porque aquí arriba Había una pegatina Si no recuerdo mal Wow Toma Te quedas con las ganas Amigo Chef Una pegatina Que al final La apuesta nos viene muy bien Sobre todo Para aumentar Las posibilidades De llevarnos Una buena recompensa Y no un miordo Como de costumbre Vale, con cuidado Uh Casi No, fuera broma Casi me voy a la mierda Y a ver Ahora yendo por aquí Tenemos que tener cuidado Bien Ja, ja, ja Menos mal que va girando Con cierta facilidad Vale Y ahora por aquí abajo Está el último regalete Probablemente este sea Sí, sea también encima Uno de los regalos Más por culeros No lo encontraba Ni a la de tres Curioso Cuanto menos A ver Esta La altura No es suficiente ¿Verdad? No ¿Cuál era? Me acuerdo que era uno De estos palitos Es que hay uno Que es especialmente largo Muy finito Pero muy largo ¿Sabes? Vale Me parece que era especialmente Ese Ay, muy bien Me he quedado sin el palito largo Ja, ja, ja Madre mía Vuestra cabeza debe estar bailando Ahora mismo ¡Ah! Míralo Pues sí Aquí está ¿Eh? ¿Has visto que Que grande? Que majestuoso Madre mía A ver Si yo no me quedo Sin mi pegatina Vale Ya está Ya podemos salir de aquí A ver ¿Dónde coño voy a caer yo ahora? ¡Uh! Madre mía Vale Me da a mí que me he pasado la pegatina Pa' convertirlo en estrellitas Ay, 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 ay Ay, 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 ay A ver ¡No! ¡Puto! ¡Joder! ¡Ah! ¡Qué asco! A ver Coño Porque es que Hay que tener cuidado Hay que tener cuidado Ya ves tú Ahí Ahora sí Joder Vale No nos hemos saltado la mierda esta Gracias a Dios ¿Veis? Es que aquí Imaginaros Tener que saltar Esta mierda de estrellas Más esquivando Proyectiles Encantestentes ¡Ay! Por Dios No sé No es muy bueno Para la salud Y bueno Yo creo que el mecanismo de la nave Es sencillo ¿No? O sea Con las crucetas manejamos la nave Y con el uno disparamos ¡Ah! No creo que sea muy complejo esto La, 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 la Me estoy preparando mentalmente Para lo que me depara dentro de un ratito Que es Meta Knight, ¿vale? O sea, perdonad si me veis un poco Yo que sé, agilipollado Vale, tenemos El Joro Y esto va a parecer dentro de nada Más o menos al Soho Que haya jugado o visto No creo que seáis tan desalmados como yo Que tuve los cojoncillos De jugar a esa cacharra Más que nada os lo digo Por lo que, nada, esto es un ratito Empezar a disparar por todos lados Vamos a tener que esquivar aquí como unos maestros Al nivel del Soho, ¿eh? ¿Verdad? ¡Wow! ¡Madre mía! ¡Madre mía es tú! Además No creo que me pasase ni el juego Ni de broma Aunque termina acostumbrándome a esquivar Con cierta fluidez, ¿eh? O sea, lo digo en serio No puedo matar todas las abejitas ¡Asesinas! Madre mía La de gemas Que se saca de este puto mapa No, es que Joder, fijaros 4.800 Más lo que saques de Claro, con las pegatinas ¡Joder! Bueno, 5.000 No me quejo Ahí estamos Y eso que parece un burrito con un Con un palo Básicamente es una palanquita Ya veréis Esto, vamos Mejor que lo de conectar las estrellas Ahí estamos Todos los tesoritos ¿Encontraste el parche del burrito con palito? ¡Burrito! ¡Clink, clink! ¡Hala! ¿Qué habremos activado? ¡Oh! Dios mío Si es que claro Si encima molestamos al pobre Metanite Pues normal que nos dé el logo por culo Metanite Madre mía Este enfrentamiento va a ser bastante jodido La, 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 la Lo peor del enfrentamiento es que es muy común Comerte un montonaco de hostias Encima es algo que dices ¡Hostia! Encima, ¿sabes? Pero bueno, es lo que hay Es lo que hay, bodys Bodys, my friends Además tiene 3 fases Y cada una de las fases Pues la espada cambia de color Y, bueno, pues También sus ataques Sus cositas Sus movidas, ¿sabéis? ¡Uah! ¡Puto! Que me sigue ahí Que me quería Me quería quemar el culo, ¿eh? ¡Ay, aleluya! ¿Pero de qué? Amigo ¡Toma! ¡Taca! ¡Hala! Dame gemas Puto Le estoy haciendo bullying a Metanite Madre mía Esto, esto, esto Esto es increíble A ver Porque este empezaba así A tirar los chorritos por arriba y por abajo ¡Ah! ¡Será puto! ¡Ja, ja, ja! ¡Me la cortó! ¡Eh! Pero si eso lo he podido pillar, tío Perfectamente, además ¡Ay! ¡No! ¡Ahora no me arriesgo, puto! ¡Ay! ¡Joder! Justo ha saltado un poquito ¡Eh! ¡Ah! ¡Le he dado! ¡Le he dado! No sé cómo le he dado Pero bueno Vale Venga, va Ahora viene la morada, ¿no? Sí Cuatro fases No tres, chicos ¡Uh! Madre mía ¡Eh! Relájate ¡No! ¡Ja, ja! ¡Puto! No seas tan rápido, joder ¡Oh! Vale, bien Venga, empieza a tirar los chorritos ¡Nalices! Ahí, gracias A ver, a ver ¡Toma! ¡Eh! ¿Quién será, cabrón? ¡Toma! ¡Ahora sí! ¡Tira! Toma por culo ¡Puto! Con suerte Que justo me ha dado el golpe antes de que le dé yo O sea, es que, es que, es que vamos ¡Ja, ja! ¡Bien! ¡Ja, ja! Ahora se pone on fire Y evidentemente va a ser más chungo esto Vale, a ver Bien ¡Ah! Es como mal ahí esquivado, tío Bueno, esquivado Si es que he ido a por ello directamente ¡Ja, ja! Esquiva y que le eches No, como mal ahí Tengo que tener cuidado Porque necesito conseguir el parche ¡Ja, ja! Y si no consigo el parche Me dan por el culo ¡Bien! Lo malo es que no ¡No! ¡Joder! Le he conseguido pegar Pero como si no hubiese pegado Venga, 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 venga ¡Uuuuuh! Bien Bueno, menos tenemos las camitas para... Para el de esto ¡Toma! ¡Venga! Tío, toma por el culo, cabrón ¡Uy! Claro, ya se larga Como siempre, retaray Es que siempre igual, eh Es que siempre igual, tío Madre mía Dios, me encanta Me encanta el enfrentamiento No sé, tiene algo que no le atrae Ah, porque hasta ahora Los enfrentamientos que hemos tenido Ha sido como El dragón El fénix El pulpo Madre mía Todo muy, muy, muy ridículos Porque quitando este jefe Y el final Está muy bien Vamos, conseguimos el estambre mágico El estambre mágico emitió un hermoso brillo Y se elevó hacia los cielos Y así fue como Kirby y el príncipe Ilvan Remendaron al reino de las telas Gracias, Kirby No lo hubiera logrado sin tu ayuda Kirby y el príncipe saltaron con gusto Pero su celebración fue interrumpida por Meta Knight Kirby, discúlpame Fui hechizado por Sursir Meta Knight le contó a Kirby Que Sursir se apoderaba de Dreamland Al enterarse, Kirby se alteró No tenía idea de cómo volver a Dreamland Lo tengo Dijo Ilvan El príncipe Ilvan sacó un calcetín Que era igual al que Sursir había robado del palacio ilvanado Claro, era el par Una vez remendado el reino de las telas La magia del otro calcetín había vuelto Cuídate, Kirby Sursir es un tipo muy malo Estará bien Después de todo, yo iré con él Así, todos viajaron a Dreamland Para dar fin a los planes de Sursir ¡Bien! Vamos a dar caza al malo malote Y bueno chicos, ya con esto Ya sí estamos en el último mundo Dreamland Pero tranquilos Que quiero terminar la cosa Después de terminar este mundo Que por cierto es bastante largo Tendremos que terminar todos los minijuegos Así que aún nos queda por desgracia mucho Bueno, tampoco es eso, ¿vale? A ver, vamos a ir a Cosmolandia Y bueno, nada chavales Corto aquí, espero que os haya gustado Y si os hacía, sabéis Comentar, suscribiros y esas cosas Esto es lo más importante Gracias por seguirme Adiós Y sed felices Muy adiós Cosmolandia Him Notes Gracias por ver el video.